cordial saludo en esta ocasión les enseñaré a realizar una cerveza cítrica los ingredientes que vamos a utilizar es 25 centímetros de jugo de limón un poco de ginger y hielo entonces vamos a colocar nuestros cubos de hielo, agregamos nuestro zumo de limón, vertimos un poco nuestra ginger, ahí es suficiente, agitamos un poco que baje un poco las burbujas y lógicamente le vamos a agregar nuestra cerveza la invitación amigos para que sigan nuestro canal, si gustan que les envíen unas recetas o les enseñe más a hacer estos deliciosos productos, nos avisen, de esta manera queda nuestra cerveza cítrica, espero que les haya gustado, salud